Vamos a ver ahora la adivinación Dani Olmo, 84 de extremo izquierdo Tío, pero... ¿Cómo que 240? Dani Olmo, 84 de extremo izquierdo Ay, Dios mío, extremo izquierdo con 69 de ritmo 69 de ritmo Morata, 63 Ferran Torre, 85, vaya porro Ferran Torre, 85, vaya porro Pedrio, 86, caminante Pedrio, 86, caminante Increíble esto, eh Ferran, 85 Qué barbaridad, tú Ferran, chetadísimo Morata, menos que Ferran Pedrio, 86, caminante Dani Olmo Boca, 76, Boca, 63 Pedri, sube a 86 Busquets, sube a 86 Yo esto lo veo bien Busquets con España, la verdad es que sube el nivel En el Barça, no está tanto nivel Pero cuando juega con España, cumple Tenemos a Carvajal, que mantiene a 84 Laporte, 86 Pau Torres, mantiene a 83 Llorento, 63 Llorando, 64 Llorando, 64 Sarabia, 63 Sarabia, panel Unai, Simón, 85 Le suben ahí dos puntitos A ver el banquillo Llorando, Moreno Le bajan a 84 Con España Sarabia, sube a 83 Rodri, baja Rodri, 65 A 85 2 de media Rodri Tiene 27, Rodri Baja 2 de media Gallao, 83 Tiago 82 ¿Qué? Menos 4 de media Tiago 82 Menos 4 de media Eric García 81 Eric García 81 Le bajan 4 puntos a De Gea Tú, allá robó Tiago Convocado al Mundial Pero, ojo, eh Tiago 82 Tremenda bajada Con España Si bienvenida A ver, chavales Para los que no sepáis El modo de ultimiting Del Mundial Bueno, el modo del Mundial No va como la vida real Tan enfocado en la carta Por ejemplo Tiago, si En la selección española Es bueno Pues le suben Pero si Tiago En la selección española La lía, por ejemplo Contra Italia Le bajan la media Y a Tiago La han bajado Porque contra Italia La lió Básicamente Y a Dani Olmo La han puesto 84 Porque Dani Olmo En España es muy bueno Ferran Torre En España Le metió 3 o 4 a Alemania Creo que le metió 3 a Alemania Por eso a Ferran Torre Le han subido 3 de media Y a Tiago La han bajado 4 de media Está el mejor Azpilicueta 83 Ramos 82 Tremenda bajada Ollarzaba el 84 Ollarzaba el 84 Sánchez Sánchez Canales 82 Merino 82 Carlos Sol el 82 Y no lo hubiese bajado Es bueno con la selección Fabián Albiol Pedro Porro Gaby 82 Mirad Gaby Mirad los números de Gaby 76 de ritmo 86 de regate Físico 67 No Físico 67 más Sobre todo por la agresividad Y ojo 82 Gaby Gaby subida tremenda Aunque le subía más Sobre todo defensa físico de Gaby La verdad que destaca el chaval en eso Y menuda mil Defensa y físico de lo que estoy diciendo Defensa y físico de Gaby Rodrigo Brian Díaz No hay ninguna carta en Cádiz Brian Hill Bryce Vendez Abel Ruiz Y Diego Llorente Y Diego Llorente No hay ninguna carta en Cádiz 5 Andere